Vamos con otra serie de The Walking Dead y les seré sincero es la primera vez que veo esta serie Así que con ustedes la primera temporada de The Walking Dead World Beyond En esta serie conoceremos a la comunidad Campus Colony y aquí conoceremos nuevos personajes Y entre ellos está Iris y ella es la presidenta de su escuela y trata de que todos vivan en armonía También conoceremos a su hermana llamada Hope y es la problemática de este lugar Hay que aclarar que estos chicos crecieron en el apocalipsis pero crecieron dentro de los muros de Campus Colony También conoceremos al protector de estas hermanas llamada Felix y también a su compañera llamada Hope Ahí se está llevando a varios estudiantes a recibir a un nuevo aliado de la comunidad y este es el CRM La República Cívica, un grupo bastante grande que ya hemos visto en las otras dos series Aquí conoceremos a una de las líderes del CRM y ella se llama Elizabeth Y poco a poco nos enteraremos que el CRM hizo una alianza con esta comunidad debido a que entregaron a la persona más inteligente del lugar Y este fue Leopold Bennett, el padre de Iris y Hope A pesar de estar lejos, el Dr. Bennett se comunica con sus hijas sin que el CRM se entere Y también conoceremos a otro personaje y este es Silas Un joven bastante grande que la gente trata de evitarlo debido a lo que hizo en el pasado Y por último tenemos a Elton Un chico que hace karate pero cuando inició la infección perdió a su madre que estaba embarazada de su hermana Para sorpresa las hermanas reciben un nuevo mensaje de su padre y este le dice que está en peligro Y es por eso que las hermanas buscarán la manera de salvar a su padre Las chicas le avisan a Félix sobre estos mensajes pero Félix dice que no pueden hacer nada Ya que no saben por dónde empezar a buscar A lo que las hermanas discuten sobre el que CRM es peligroso pero aquí justo escucha Elizabeth Ella le dice que no deben preocuparse por su padre y le dice que su padre se encuentre en Nueva York Y además le entrega un mapa codificado para poder encontrar a su padre Iris y Hope ya no confían en el CRM y también nos enteraremos de que cuando inició la infección perdieron a su madre Cuando hubo un altercado con una mujer embarazada que terminó matando a la mamá de las hermanas Pero luego Hope fue quien mató a la mujer embarazada y ha tenido que vivir con ese trauma hasta el día de hoy Las chicas saben que tienen que ir por su padre y aquí veremos que Silas y Elton deciden acompañar a las chicas en este viaje Al día siguiente Félix se dará cuenta que las chicas no están en la comunidad Y es por eso que decide ir a seguirlas y se irá junto a su compañera Hawk para poder encontrarlas y regresar a la comunidad Lamentablemente justo cuando todo el mundo se fue aquí nos entraremos que el CRM mató a toda la comunidad Y están en busca de alguien Los chicos se dirigen a Nueva York pero aquí veremos que ninguno de los chicos ha matado ningún vacío Ya que en esta serie lo llaman de esta manera y no le llama a caminantes como en la otra serie Y la única que ha tenido entrenamiento para poder matar vacíos ha sido Hope debido a que fue entrenada por la misma Hawk Por otro lado conocemos un poco más del pasado de Félix ya que cuando era joven su padre descubrió que era homosexual Debido a esto lo botaron de su casa y cuando inició el apocalipsis Félix quería volver con su familia para poder asegurarse de que estuvieran bien Pero aquí es botado una vez más por su propio padre Los chicos han llegado a un lugar llamado La Llama Un lugar donde hay un incendio eterno y deben atravesarlo para poder continuar con su viaje Pero para su mala suerte este lugar está lleno de vacíos Y no solamente eso sino que el camino es mucho más largo de los que ellos creían Y es por eso que se quedan a la mitad del camino para poder descansar También se dan cuenta que hay muchos vacíos adelante A elton se le ocurre la idea de que uno podría servir como cebo para poder activar una alarma Y así atraer a todos los vacíos Pero aquí Iris cree que nadie debería ponerse en peligro Pero Hope cuando todos dormían decide ir por su cuenta para poder activar la alarma y salvar a todos sus amigos Ahora iremos con el pasado de Silas Y parece que hace mucho tiempo golpeó a alguien Pero por ahora no se sabe quién fue Pero debido a todo esto la gente de su escuela empezó a llamarlo monstruo Por eso Silas evita pelear y solamente ayuda a los demás a cargar sus cosas Mientras tanto los demás saben del plan de Hope Pero para la sorpresa de todos aquí son alcanzados por Felix y Hawk Hawk logra activar la alarma y todo el grupo es capaz de huir de este lugar Y aquí veremos que unos neumáticos le van a caer a los chicos Pero aquí Silas utiliza su fuerza para poder salvar a todos los demás Acá también veremos que Elton se desespera para poder poner a salvo las mochilas Y una vez los chicos puestos a salvo Felix le dice que deben regresar a la comunidad Pero las hermanas quieren continuar con su viaje a lo que Felix ahora les acompañará Para que estén a salvo El viaje continúa y aquí veremos que Elton salvó el monoscrito de su madre Y él quiere terminarlo en su memoria Por otro lado Elizabeth ya se encuentra en el CRM Y veremos que uno de los soldados cuestiona la decisión de haber matado a tantas personas Y es por eso que este soldado es enviado a otro lugar Y todo esto para que recapacite por qué realmente están haciendo las cosas Los chicos llegan a una escuela y tratan de buscar suministros Y cosas que pudieran servir para el viaje Y es por eso que deciden separarse Por un lado va Felix y Elton Donde Felix se da cuenta de que Elton está interesado en la idea de regresar a la comunidad Y es por eso que Felix trata de convencerlo de que convence a los demás a volver a la comunidad Por otro lado en este lugar nos enteraremos de que Silas está traumado Porque todo el mundo le dice monstruo Y además hace mucho tiempo el mató a su padre Los chicos siguen explorando este lugar Donde al final deciden tomarse una foto Por otro lado en el CRM conoceremos a una doctora llamada Laila Y ella está realizando experimentos y observa la transformación de un vacío Los chicos siguen con su viaje Pero tienen un problema ya que ahora deben cruzar el Mississippi A lo que Felix cree que llegó la hora de volver a la comunidad Pero los chicos se ponen de acuerdo para poder hacer su propio barco En todo esto Hop se entera de que Felix ha querido convencerlo de regresar a casa Y no solamente eso sino que genera muchos problemas Pero al final todos son capaces de armar este bote Y capaz de escapar de los vacíos por el mar Y una vez en tierra Hop se enterará que la mujer que mató cuando inició la infección Fue nada más y nada menos que la madre de Elton Y lo triste de todo esto es que Elton cree que su madre y su hermana siguen vivas en algún lugar Los chicos están descansando a lo que Hop considera tomar la delantera por un par de días Mientras que los chicos descansaban en este lugar Aquí conocerán a un chico llamado Percy Este le cuenta que hace un par de días dos personas le robaron sus cosas Y quiere hacer todo lo necesario para poder recuperarla Pero conversando con Percy Hop se dará cuenta que en realidad le robaron un auto Es por eso que los chicos deciden ayudar a Percy con la condición de que los lleve al lugar que quieren ir Los chicos junto a Percy logran encontrar el auto que le robaron Pero aquí se darán cuenta que todo esto era una trampa de Percy y su tío Tony Ya que ellos le robaron todas las cosas a Iris y a los demás Y Iris tiene problemas con algunos vacíos Pero por alguna extraña razón Percy regresa para poder salvarle la vida Todo para indicar que al final Percy y Tony se arrepintieron de haber robado sus cosas Debido a que les caía bien estos chicos Acá nos entraremos de que Tony es un estafador y mago Pero también está muy enderezado en el CRM Ya que el camión que tienen es de ellos Y no solamente eso sino que saben las ubicaciones de los recursos del CRM Y ahora ayudarán a Iris y a los chicos para poder salvar al Dr. Bennet Hawk por su lado es recogido por los chicos Pero poco a poco sabremos del pasado de ella Y su verdadero nombre es Jennifer Ella antes era un soldado y estuvo en servicio cuando la infección inició Pero aquí veremos que ella recibió la orden de matar a todos incluyendo a los vivos Es por eso que Hawk decide no aceptar esta orden Y no solamente eso sino que salvó personas matando a todo su pelotón Gracias a Tony logran saber utilizar los mapas codificados del CRM Y gracias a la inteligencia de las hermanas son capaces de cifrar en que lugar se encuentra su padre Y es por eso que ahora ya saben donde dirigirse Primero los chicos deben abastecerse de suministros Y es por eso que van a un puesto del CRM donde consiguen varios suministros Y tratan de pasarla bien en este lugar Y luego de una noche de divorción Iris se dará cuenta de que Tony ha muerto Y el principal sospechoso es Silas Percy se encuentra desaparecido Y todo el mundo cree que Silas es el causante de la muerte de Percy y Tony Pero para su mala suerte Silas no recuerda nada de lo que pasó Debido a que estuvo bebiendo Y no solamente eso sino que el mismo se considera un monstruo Y cree realmente que mató a los chicos El don es el único que cree que Silas es inocente Pero a pesar de eso no tiene nada para poder probar su inocencia Y es por eso que están considerando en dejar a Silas Aquí nos entraremos un poco del pasado de Silas Y su padre era un abusivo con él Y lo golpeaba hasta que Silas levantó contra su padre Pero lamentablemente para Silas por accidente lo llegó a matar Justo en estos momentos inició la infección Y su padre se convierte en un vacío Y está a punto de atacar a su madre Pero aquí Silas lo vuelve a matar una vez más Esto traumatiza mucho al mismo Silas Ya que su madre debido a esto decide abandonarlo Debido a todo esto Silas decide abandonar al grupo A lo que Elton quiere ir por su amigo Y también quiere aprovechar para buscar a su madre Pero aquí Hope decide confesar la verdad Y le dice que ella fue que acabó con la vida de su madre Esto hace que Elton también se vaya del grupo A estas alturas nos enteremos que dentro del grupo hay un traidor Y ella es Hawk Ya que ella pertenece al CRM Y no solamente eso Sino que es la hija de la misma Elizabeth Ahora con todo esto revelado La verdadera intención del CRM es llevarse a Hope Y la misión de Hawk es alejarla de los chicos Y es por eso que trató de dividir a todo el equipo Y decide llevarse sola a Hope al CRM Mientras que Felix estaba herido Y decide descansar junto a Iris Pero aquí los dos se darán cuenta De que las acciones de Hawk son muy sospechosas Y es por eso que merecen una explicación Y es por eso que deciden ir detrás de ella Mientras tanto Elton logra encontrarse a Percy Que se encuentra herido Y cuando despierta Aquí se enterará que la persona que mató a Tony Fue nada más y nada menos que la misma Hawk Y todo esto para poder separar a los chicos Elton junto a Percy logra encontrar a Silas Y le explican todo lo que está pasando Y le dicen que él no fue quien mató a Tony Mientras tanto Hope quiere saber por qué el CRM la quiere Y aquí veremos un flashback donde el doctor Bennett Estaba con la doctora Layla Él le explica que su hija era una chica bastante inteligente Ya que un día cuando era pequeña Fue capaz de desarmar y armar una computadora ella sola Lily le dice esto al CRM Y ensofando a reclutar a las personas más inteligentes del mundo Ahora quieren que Hope se una al CRM Y todo esto para poder encontrar una cura Félix y Iris logran alcanzar e inicia una pelea con Hawk Ya que a estas alturas los demás se enteraron de que Hawk es una traidora Pero luego de pelear Hope quiere ir al CRM para poder ver a su padre Y aquí las hermanas se llegan a separar Mientras tanto Elton, Percy y Silas Se encuentran en unos lugares de abastecimiento del CRM Donde para su mala suerte son interceptados por soldados del CRM Los chicos intentan escapar pero poco a poco son rodeados Así que Silas decide sacrificarse para que sus amigos puedan escapar Y aquí Silas es atrapado por el CRM Mientras tanto Hope y Hawk son recogidas por el CRM Y aún así se van con este grupo Pero no sin antes enterarnos Que de que en realidad las inteligentes son las dos hermanas Ya que la computadora la armaron entre los dos Mientras que por otro lado Iris y Félix se encuentran con un hombre llamado Will Y él era el protector del Dr. Benek Y no solamente eso sino que es la pareja de Félix Y ahora se encuentran con los chicos Y con esto termina la temporada Esto fue resumen de la primera temporada de The Walking Dead Warby John Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek Chau! 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 Chau!